¿Qué es el refugiado de los refugiados? Normalmente los refugiados corren por su vida y yo quisiera que la gente se ponga en los zapatos de los refugiados pero que aunque estén corriendo por placer entiendan que hay gente que corre por su vida. Y de paso que pues que hagan algún ejercicio y fortifiquen su corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!